El Instituto de Desarrollo Rural está trabajando de lleno con la Asociación de Productores de Fruta de la Región Brunca, ubicada en Polonuevo de Cajón, en Pérez Celedón. En marzo anterior fue adquirida una finca de 6.89 hectáreas para la instalación del Centro de Acopio de Frutas en Fresco. Como parte del proceso, en el INDER se está trabajando de lleno para contar con la planta industrializadora. Una vez que se adquiere la finca, es uno de los componentes que se requiere para desarrollar todo el proyecto, que es una planta industrializadora, no solamente de rambután, sino de otras frutas. Ahí se incorpora guanábana, papaya y otras frutas que permiten también aprovechar toda la planta como tal, no solamente de rambután. Entonces lo que sigue ahora es que una vez que adquirimos la tierra, ya lo que procede es hacer, construir los términos de referencia para contratar los estudios necesarios para ejecutar la obra. Por ello se está trabajando en la elaboración de los términos de referencia para el estudio de mercado y técnicos. Hoy por hoy no sabemos cuánto es el área de mercado a nivel internacional, porque ellos también quieren comercializar a nivel internacional, la magnitud del mercado para que en relación al estudio de mercado se puedan hacer los diseños y así contar con una planta lo más adecuada para que ellos no solamente puedan industrializar, sino acopiar toda la fruta y que comercialicen a nivel nacional y a nivel internacional esos productos. Se espera que a inicios de 2019 se realice la contratación para ejecutar el primer estudio de mercado, con el fin de determinar el área de mercado. Mientras que a mediados de 2019 se llevaría a cabo la segunda etapa para contratar los estudios técnicos donde se incluyen las líneas de producción e infraestructura. Bueno, nosotros ya empezamos en la construcción de los términos de referencia, que está compuesta en dos etapas. La primera es el estudio de mercado. Una vez que ya contemos con los términos de referencia, se saca un cartel para licitar esos estudios de mercado. Paralelamente a esa contratación vendrían los términos de referencia del estudio técnico y ya finalmente cuando tengamos todos los estudios se hace ya un proceso de contratación para ejecutar la obra. Para los diferentes estudios la institución destinará 60 millones de colones, mientras que para la construcción de la planta unos 700 millones de colones. ¿Todos son recursos aportados por el INDER? En su mayoría sí. La idea es que se sumen otras instituciones en este mismo proceso, el IMAS, el Ministerio de Agricultura, porque no solamente son componentes de infraestructura y líneas de producción, sino que también hay que mejorar todo lo que es materia prima, ¿verdad? El rambután y las otras frutas que vayan a complementar la actividad de la planta. La intención es que la construcción inicie en el 2020.